¡Hey! ¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Un cordial saludo, yo soy TheSegarrets y hoy en esta nueva oportunidad me voy compartiendo la cuarta entrega de mi top con los mejores juegos online multijugador que nos vamos a encontrar disponibles para Android y para iOS. Cabe resaltar que todos ellos estarán de forma gratuita y si no has visto las partes anteriores las vas a encontrar en la descripción por si quieres tener muchas más alternativas. Recuerda además que todos los enlaces de descarga para estos juegos los estaré dejando por allí mismo por si quieres disfrutarlos en tu dispositivo y pues bueno, además te voy a estar dejando unas recomendaciones aquí en la parte superior de la pantalla donde puedes pulsar y disfrutar de muchos más juegos. Pero sin más preámbulos te invito a que te quedes en el video porque ya comenzamos. Y bien, en el séptimo lugar tenemos Dawn of Isles y es un MMORPG en tres dimensiones que está ambientado en un mundo de fantasía donde los jugadores van a poder explorar escenarios enormes a su antojo, van a poder interaccionar con cientos de personajes, recolectar montones de recursos y combatir contra todo tipo de monstruos en tiempo real. Antes de empezar vamos a poder crear a nuestro propio personaje eligiendo entre cuatro clases distintas que pueden ser guerrero, exploradora, bailarina y mago de batalla. Y además vamos a poder personalizar el aspecto de nuestro personaje hasta el más mínimo detalle, modificando el color de los ojos, el maquillaje, la forma de la cara, el tipo de labios y la posición de las cejas, el tamaño de la nariz, entre muchas características más. Tras un evento muy importante vamos a poder empezar a viajar entre las distintas islas del mundo y dar comienzo a la aventura. A partir de ese momento también vamos a poder interaccionar con otros jugadores e incluso pedirles ayuda para completar algunas misiones que consideremos difíciles. Tennis Clash es un juego de tenis online en el cual vamos a poder enfrentarnos a otros jugadores a través de internet. En emocionantes partidos con una duración muy breve, ya que en tan solo uno o dos minutos vamos a poder demostrar nuestra habilidad y descubrir quién es el mejor. Entre partido y partido vamos a poder equipar nuevas raquetas o nuevas zapatillas, las cuales nos van a ayudar a mejorar nuestro juego y también vamos a poder equipar nuevos entrenadores y compañeros que nos van a reportar distintos beneficios durante los partidos. Como es habitual vamos a poder ir subiendo todo de nivel con las cartas que vamos obteniendo al abrir cofres, pero bueno, este al ser un juego de tenis no son cofres sino que son fundas para raquetas. Sin duda alguna resulta ser un juego de duelo de tenis muy divertido, que tiene un acercamiento muy directo al deporte y además tiene un apartado gráfico y un estilo visual que resulta muy atractivo y cuenta con un sistema de control que resulta perfecto para dispositivos táctiles. Ahora bien, si te gustan los juegos online y quieres disfrutar con tus amigos o con personas de todo el mundo, pulsa aquí en la parte superior de la pantalla donde te he dejado una lista de reproducción con muchos más juegos online. Y ahora bien, en el quinto lugar nos encontramos con Suba Battle Game y ese es un juego repleto de acción en el que nos vamos a poner en la piel de un animal con la premisa de sobrevivir en un zoológico y bueno, para ello nos vamos a entrar en emocionantes batallas llenas de enemigos que pretenderán frenar nuestra progresión y para defendernos nos veremos obligados a utilizar los ataques y armas que cosecharemos por cada uno de los escenarios. Al comienzo del juego vamos a tener que seleccionar a uno de los animales disponibles en función del que elijamos pues vamos a poder disponer de unas características especiales que nos permitirán sobreponernos a los demás animales o guardias del zoológico. A lo largo de la batalla nos encontraremos con muchas armas y víveres los cuales vamos a poder ir guardando y bueno, para recolectar cada utensilio solo vamos a tener que permanecer sobre el elemento hasta que el gráfico circular se torne verde. Por otra parte, en la zona superior nos vamos a encontrar con el número de rivales que quedan de pie y hay que destacar que conforme vamos usando las armas tendremos que esperar unos segundos hasta volver a recargar la munición. Otro aspecto muy interesante del juego es que vamos a poder aprovechar las características de cada escenario para escondernos entre los arbustos y protegernos de los ataques rivales. Eso sí, nos resultará imprescindible prestar atención a la línea de juego que irá estrechando el espacio en el que se va a desarrollar la acción y además vamos a poder unirnos a distintos clanes para emprender ofensivas junto a jugadores de todo el mundo. En el cuarto lugar tenemos Identityfy y es un juego online cooperativo en el que podemos tanto encarnar a uno de los 4 supervivientes que deben luchar contra un asesino monstruoso como al propio asesino monstruoso. Vamos a tener que elegir el bando que queremos y vamos a tener muchísimas opciones. Por un lado el grueso del juego se va a basar en pequeñas partidas 4 contra 1 en las que cada personaje va a tener una serie de habilidades especiales. Los supervivientes van a tener que activar un puñado de puntos de control en el escenario antes de poder abrir la puerta de salida mientras que el asesino tendrá que evitarlo. Si uno de los supervivientes es atrapado por segunda vez se va a acabar la partida para él. A medida que juguemos vamos a ir ganando experiencia y vamos a poder desbloquear nuevas habilidades para los personajes. Además adquirir otros nuevos, tanto supervivientes como monstruos y el juego también va a tener una capa narrativa superior a la que un detective está investigando la desaparición de una familia al completo en extrañas circunstancias. A medida que avancemos vamos a ir descubriendo qué pasó con ellos y de esta forma cada partida va a corresponder a una hipotética investigación. Y ahora bien, si quieres disfrutar de muchas más alternativas de juegos para Android pues al terminar el video puedes pulsar aquí en la parte superior de la pantalla donde te voy a estar dejando unas recomendaciones excelentes para que bueno, juegues en tu Android y nunca te canses. Infinity Ops es un juego que para muchos puede resultar conocido ya que anteriormente se llamaba Destiny Warfare y es un FPS multijugador con ambientación futurista en el cual dos equipos de hasta seis jugadores se van a poder enfrentar a través de partidas online. Va a ganar el equipo que más enemigos consiga abatir antes de que se acabe el tiempo y pues bueno, dentro del juego nos vamos a encontrar con un vasto arsenal de armas a nuestra entera disposición donde vamos a encontrar desde ametralladoras, pistolas, escopetas hasta rifles de francotirador. Todo ello pasado por su correspondiente filtro futurista y además en algunos escenarios vamos a poder controlar tanques. Sin duda alguna resulta ser un multijugador muy llamativo no solo por su apartado gráfico sino por sus varios modos de juego. Entre ellos vamos a encontrar el principal que se llama Deepmatch por equipos pero también vamos a poder disfrutar de un Deepmatch absoluto donde tendremos que enfrentarnos todos contra todos. Y además, si te gustan los juegos de disparos no puedes perderte esta recomendación que está aquí donde te voy a dejar muy buenos juegos de disparos online que podrás jugar con todos tus amigos. Y bien, Garena Speed Rider es la versión internacional del juego de carreras coreano desarrollado por Tencent para el mercado asiático el cual es un juego inspirado en sagas como Mario Kart o Sonic & Sega All-Star donde pues bien, en pocas palabras vamos a tener que competir en carreras de no más de 3 minutos en las que tendremos que conducir nuestro vehículo mediante controles virtuales mientras adelantamos enemigos, recogemos ítems y utilizamos sabiamente el derrape para realizar las mejores trazadas en la pista. A medida que juguemos vamos a ir desbloqueando nuevas competiciones aunque el principal detalle del juego es la posibilidad de realizar mejoras estéticas a nuestro vehículo y a nuestro personaje de hecho, gran parte de la experiencia del juego está amparada en la adquisición de componentes estéticos más allá de mejorar las capacidades de nuestro vehículo. El juego dispone de varios modos de juego con los que mantenernos entretenidos durante un buen rato cada día no va a resultar nada del otro mundo ya que es free to play y cuenta con un apartado gráfico excelente. Esto unido a la facilidad de sus controles lo hacen una divertida alternativa para las personas que estén deseando un juego de carreras y que a su vez pueda entretenerlos al máximo. Ahora bien, pasamos al primer lugar y nos encontramos con Black Desert Mobile y es un MMORPG en tres dimensiones ambientado en un colosal mundo compartido donde los jugadores van a poder crear a su propio personaje eligiendo entre ocho clases distintas con sus respectivas especializaciones. Durante el proceso de creación de personaje además vamos a poder personalizar el aspecto de nuestro avatar con miles de combinaciones. Los jugadores van a poder mover a sus personajes de manera libre por todo el campo de batalla llevando a cabo todo tipo de ataques habilidades y conjuros y pues como es habitual cuanto más nivel tengamos pues más devastadores serán nuestros combos y mejores hechizos y habilidades especiales que vamos a poder llevar a cabo. Además, al tener cámara libre vamos a poder recurrir a la vista de la acción que más nos guste. Durante las misiones vamos a poder controlar manualmente a nuestro personaje o si lo preferimos vamos a poder activar el modo automático. De esta forma solo tendremos que centrarnos en la gestión del personaje y su inventario ya que es uno de los aspectos más importantes en el juego. También te quiero sugerir que si te gustan los juegos online y quieres digamos otras categorías o otras alternativas puedes pulsar aquí en la pantalla donde he dejado una tarjeta con un acceso directo a muchísimos juegos online. Y bien, estos eran los 7 juegos que les quería compartir en esta cuarta entrega de mi top con los mejores juegos multiplayer online para Android y para iOS. Recuerden que todos son gratuitos que todos van a estar los enlaces de descarga en la descripción y pues bueno sería muy bien que ustedes aportaran juegos para posteriores entregas de esta misma sección. Lógicamente pues les recomiendo ver las partes anteriores por si quieren tener más alternativas si de pronto eso no les han llamado la atención siempre van a haber muchos más juegos ya que tengo demasiados tops en el canal y pues bueno le pueden echar un vistazo. Si quieren otras alternativas pulsen aquí en la parte superior de su pantalla donde les he dejado unas recomendaciones muy buenas. Ahora bien recuerda valorar el video con un gran like ya sabes que eso me motiva muchísimo a seguir generando contenido a que me dejes tu opinión sobre qué te pareció o que te guste ver en una próxima oportunidad que compartas el video con tus amigos y en tus redes sociales para que puedas llegar a más personas y no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho para que estés al tanto de todo lo que ocurre. Subo tops bastante seguidos que seguro te van a encantar. Ahora bien yo me voy no sin antes recordarles que yo soy de SEGA RED que estoy a su disposición y hasta la próxima los quiero.